Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización en Disney Magic Kingdom. Todavía no terminamos de jugar el evento del desafío de la torre, pero ya nos empezaron a dejar nuevas pistas sobre lo que será la próxima actualización. Y lo primero que aparecía era esta imagen que debíamos armarla. Es un puzzle. Ellos dejaron piezas por todos lados. Debíamos juntar todas esas piezas y formar la imagen. En la página de Facebook oficial de Disney Magic Kingdoms es que publicaron esta imagen y junto a eso decía Si vimos las piezas del puzzle escondidas en Facebook y en Instagram y que trabajemos juntos para encontrar las otras piezas que están perdidas y así restaurar esta vitrina y vamos a conseguir de esa forma la primer pista sobre la nueva actualización. En ese momento solo podíamos ver un poco de cielo y a medida que las personas iban juntando estas piezas se veía cada vez más cielo con nubes y un montón de estrellas y una estrella bastante grande, muy llamativa que eso fue lo que a todos les llegó a pensar que podía ser por un lado la princesa y el sapo o por otro lado Pinocho. Esas eran las dos opciones que más se comentaban y luego Disney Magic Kingdoms dejó también un comentario en esa publicación con un dato curioso. Nos decían que sigamos trabajando como detectives, que vamos muy bien y además a lo último en inglés decía We're almost there. ¿Y qué es eso? Es una de las canciones que está en la película de la princesa y el sapo. Vieron que ellos siempre dejan así alguna pista que nadie se da cuenta porque significa que claro, casi estamos ahí en descubrir la pista pero a la vez ese doble significado de que es una canción de la película entonces bueno, por ese lado nos estábamos inclinando más a que la próxima actualización podía ser de Tiana. También en el Instagram de Disney Magic Kingdoms agregaron dos nuevas imágenes y la primera es la atracción que ya tenemos en el parque que es el salón de las princesas de cuentos de hadas entonces otra vez como que nos da a entender que va por el lado de las princesas, ¿no? Porque esta no es una atracción nueva que vamos a poder colocar, no es un adelanto sino que es una que ya tenemos, ya conocemos y está relacionada con las princesas. Y en la segunda imagen, que era como continuación, se veían unos colgantes como de vidrio uno de ellos era justamente una pista para colocar en el otro puzzle pero después algunos comentarios decían que esos cristales colgando como que parecían los colores también de la película de Pinocho los colores de su ropa entonces lo asociaban por ese lado. Luego volvieron a publicar en el Facebook oficial de Disney Magic Kingdoms y decía, gran trabajo, pero parece que nos falta una última pieza me pregunto dónde puede estar y nos invitan a mirar el live stream la transmisión en vivo que ellos van a hacer el próximo viernes donde nos van a contar cuál será la nueva actualización. Y junto a eso podíamos ver un video en donde se va armando el puzzle se va completando todas las piezas pero en el medio falta una al lado de la estrella bien grande y bueno, el resto de lo que podemos ver es un cielo lleno de estrellas muy chiquitas y en muchas nubes pero bueno, nos falta esa pieza que así a simple vista solo parece que va a ser un poco más de cielo y nubes esa pieza que nos falta pero bueno, seguramente nos va a dar algún detalle para saber cuál es la actualización. En esa misma publicación ellos después comentaron que están viendo como que hay diferentes conclusiones que estamos sacando nosotros y que les dejemos en los comentarios qué es lo que pensamos que viene a continuación. Y junto a eso dejaron dos emojis uno de ellos es un sapo y el otro es una carita con la nariz larga. Bueno, no sabemos si esos emojis los dejaron porque es lo que se viene lo que ellos están publicando que se va a venir como que es una pista más o si ellos nos están mostrando con estos emojis las conclusiones que nosotros sacamos lo que ellos han leído en los comentarios que puede ser que sea la próxima actualización. Después de eso dejaron la publicación de que van a transmitir este viernes para que no nos olvidemos y estemos ahí pendientes y además nos dice que va a haber otro pequeño juego ya hemos visto que ellos lo hacen al principio de la transmisión ellos nos dan algunas preguntas para poder contestar y así ganar algunos premios en este caso dice que vamos a poder ganar cofres legendarios de la historia de la sirenita. Bueno, está muy bueno eso así que estén atentos también para poder ganar. Bueno, en resumen con todo esto lo que yo pienso es que lo que va a haber es una actualización de un evento de la historia de la princesa y el sapo vamos a poder conseguir a la princesa Tiana y creo que será evento porque lo último que tuvimos que estamos jugando ahora es el evento del desafío de la torre que no es un evento de estos que podés conseguir un montón de personajes sino que es este que es diferente lo anterior había sido una pequeña actualización de la historia principal donde agregaron a las hermanastras y a la madrastra de Cenicienta y lo anterior a eso había sido el evento de Riles que fue en diciembre duró casi todo el mes entonces me parece que ahora lo siguiente sería otro evento de ese estilo sobre esas pequeñas pistas que algunos piensan que también puede ser Pinocho bueno lo único que se me ocurre es que podrían actualizar la historia principal con algo de Pinocho capaz que los personajes más más importantes capaz que Pinocho el papá y el grillo Pepe puede ser por ese lado pero si no yo pienso que será solamente un evento de la princesa y el sapo bueno y como para repasar un poquito de lo que vamos a poder conseguir si es que se trata de esto yo estuve buscando los personajes principales vieron que por lo general en los eventos siempre agregan siete más o menos entonces bueno busqué los siete principales que me aparecían en internet y bueno en primer lugar por supuesto está la princesa Tiana es bueno la principal ya está no hay otra excusa y además del personaje Tiana otra cosa que se nos ocurre en este momento que es una buena oportunidad que están agregando los disfraces de ropa cómoda de las princesas así que podemos pensar que uno de los últimos objetivos puede ser conseguir ese disfraz de ropa cómoda que veíamos en la nueva película de Ralph y por otro lado bueno Tiana tiene su vestido clásico y también siempre anda con alguna otra ropa puede ser que haya otro disfraz pero bueno en los eventos por lo general siempre agregan un solo disfraz creo que en este desafío de la torre fue el único evento en que agregaron dos disfraces así a la vez sin ser los de Ralph que teníamos cuatro princesas para conseguir los disfraces otro personaje súper importante es el príncipe Navin por supuesto porque es su pareja su príncipe tiene que estar no puede faltar es el que la acompaña durante toda la película así que podemos suponer que tiene que estar ¿no? después en este listado me aparece Charlotte que es la amiga de Tiana bueno es súper simpática me encanta su personaje pero sí supongo que va a estar es como mucho más secundario ¿no? tiene prioridades otros personajes pero sí yo creo que ella puede ser un buen personaje para que esté en el segundo grupo además que es muy linda muy divertida me gustaría que esté después también está el villano de la película en este caso es el Dr. Fassiller y tiene que estar porque siempre están los villanos si está el bueno tiene que estar el malo también y está buenísimo poder seguir juntando villanos en nuestro parque así que bueno creo que ese es de los tres principales que tiene que estar así en el primer grupo asegurado también está el personaje de mamá Oddie y sí tiene que estar está muy bueno este personaje me parece muy divertido me encanta bueno ellos cantan también y acá nos dice que sería como el hada madrina de la película entonces bueno es un personaje que tiene que estar es un poquito más secundario pero bueno es de la historia y me parece que es importante está la luciérnaga Rai que los acompaña también en un montón de momentos importantes incluso hay una escena que es súper emotiva bueno no voy a dar detalles por si alguno de ustedes no la vieron y sí me parece que este personaje es como esa mascota que todos tienen es el personaje chiquito ese que siempre acompaña a los principales entonces tiene que estar y por último acá me aparece Luis un caimán cantante de jazz que es cómico y bueno también es parte de la película este lo veo muy secundario pero como para rellenar sí tendría que estar y ahí formaríamos los siete personajes que podrían ser parte del evento recuerden que en estos eventos siempre hay dos personajes que son premium o sea que se canjean con gemas así que empiecen a ahorrar desde ya acumular gemas para poder conseguirlos lo importante también es saber que no es necesario no es obligación tener esos personajes extras porque justamente al ser premium que se cambian con gemas no es necesario tenerlos para cumplir los objetivos del evento podemos jugar todo el evento sin tener esos personajes pero por supuesto que si los tenemos está buenísimo y además nos van a ayudar por ejemplo a conseguir fichas para otros personajes que sí precisamos para avanzar bueno eso es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado ustedes déjenme en los comentarios todo lo que quieran relacionado a esta nueva actualización qué les parece si será la princesa y el sapo será Pinocho los dos no sé si saben de alguna otra pista que yo no descubrí y bueno si no vamos a esperar al viernes que termina también el desafío de la torre vamos a estar mirando las novedades de la actualización que va a transmitir Disney Magic Kingdoms desde su Facebook oficial pero después también vamos a comentarlo nosotros en un en vivo así que no se lo pierdan los espero a todos así vemos repasamos todas las novedades pero aunque siempre ellos nos muestran todos los adelantos de lo que vamos a poder conseguir en el evento ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao 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 chao